¡Hola mi gente bella! Buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Y qué andamos haciendo? Nada, vos aquí tranquila, aburrida, con calor. ¡Ay Dios! ¿Por qué tan aburrida? Ay, estaba aburrida el video. ¡Están arrastradas que me vas a dar! Hagamos win para mientras estoy arreglando el video, gente. Ahorita, hagamos win. ¡Hey bichos! Apóyenme, denle taca a la pantalla, aunque sea. Compartan el like para que más personas puedan unirse. ¡Denle taca a la pantalla, chicos! ¡No! Volumen del... Gracias, José Armando, gracias, gracias. Equilibrio. Gracias, Rosa. ¡Saludos, saludos! Chicos, denle taca a la pantalla. Compartan el like. Oscar, bienvenido. Gabriela Flores, bienvenida. Milena Ramos, hola Méndez, hola. Gracias, Méndez. You said I know. ¡Kenia, gracias! Chicos, denle taca a la pantalla. Compartan el like, compartan el like. Síganme, 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 síganme también para que más personitas puedan unirse y compartan el like. Power Director es mejor para editar. Chicos, denle taca a la pantalla. ¡No nos dejemos perder! ¡No nos dejemos perder! Power Director es mejor para Tilly. ¡Nano, Nano! ¡Gracias, Oscar! ¡Gracias! Sí, gente, todos los que no saben de mi canal, se llaman... ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gracias! ¡Nano, Nano se llama y está en YouTube! ¡Nano, Nano en YouTube! Y también en Facebook. ¡Nano, Nano! Sigamos dándole taca a la pantalla, chicos. Compartan el like también. Compártanlo, compártanlo. ¿Estás editando, Nano? Sí, pues sí, el video que va a subir mañana para YouTube. Ah, está bueno. Mario, gracias, Mario. Chicos, denle taca a la pantalla, denle taca a la pantalla. Así lo voy a dejar, me vale madre. Ya estuvo, ya. Si todo el día, ahora me levanté con unas grandes energías para editar. Y dije yo, no, hoy voy a editar porque en una, dos, tres horas edito el video. Ya después me va a quedar la tarde libre para hacer TikTok. Y me salió con esta cosa. Pero es de mucha energía. Es de tanta energía que tenés, se te dan las energías, Nano. Sí, mira, mira, mira. Oye, sí, ya. Vamos a ver cómo quedó ya. Sí lo voy a dejar. Yo siento que no me lo tienes que detectar ya en YouTube. Sí, está acá en la pantalla. No, no, no. Eh, chicos. Eh, que chivas tú bien tronando. Chicos, reto de velocidad. Reto de velocidad. Mándenme mis regalitos, mandenme regalitos. Vamos, gente. Rato de velocidad. Necesito cuatro regalitos. No es fácil, na, Saúl. No, no es fácil. Cuatro rosas, gente. vamos a ver, necesitamos cuatro rosas cuatro rosas de cada uno cuatro rosas cuatro rosas cuatro rosas cuatro rosas Jorge, hola, hola cuatro rosas están cumpliendo, están mandando rositas cuatro rosas necesito, bichos cuatro, eso, ya lo completamos ay, gracias, gracias gracias el de la marina sigue no tenés nombre, pero gracias un saludo a tejerino regalenme algún punto doble, gente, recuerden punto doble, recuerden que es punto hey, Mario hey, Mario, usted no se ha ido, bro mi hermano, gracias, mi Mario hey, Mario, usted está tirando plomo este del día y conmigo, mi Mario viejo, que Dios me lo bendiga, oiga ya le mandé un mensaje recuerden que todo que nos puede Mario, pásese para acá, Mario pásese para acá, Mario yo al final del live siempre les agradezco ahí diciéndoles que gracias Mario, pásese para acá, Mario no sea malo, Mario pásese para acá rayito, gracias Mario, Mario es mi compa Mario es mi amigo Mario, pásese para acá Mario, no sea malo Mario es mi compa es mi paisa él no me anda poniendo podemos ser compas también nosotros, Mario no se preocupe vamos a ser compas no, Mario no no caigan a garras de la de la apóyeme, Mario no caigan solo quedan 25 segundos solo quedan 25 segundos vamos gente tenemos que ponganme la mente chicos solo tenemos 10 segundos chicos empatemos y pasemos ya nano pasemos ya nano no ya no lo ganas ya ya no lo ganas es que vos sos bien famoso nano seguramente a ver no tiene nada que ver ay, gracias miren, miren hoy ya estuve ya lo podemos hacer ya gracias, gracias el que me envió el tango gracias mira no manches Antonio fiesta, fiesta no sé cómo te llamas mandame tu nombre mandame tu nombre para ver cómo te llamas Antonio Alejo gracias mira Antonio Alejo nos quitó Antonio Alejo gracias, gracias como si hubiera sido hey Araceli el que vaya perdiendo va a levantar las manos ¿va a levantar las manos? vamos ¿para qué? solo levantar las manos se va perdiendo nena hola nena saludito va a levantar la mano eh, bichos taca la pantalla sí, gente ganémosle yo creo que así lo voy a subir creo que no, no no creo que fiesta, fiesta gracias, gracias el que tiene la mano vamos gente queremos plomo poneme tu nombre poneme tu nombre taca la pantalla bichos taca la pantalla taca la pantalla vamos 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 tiramos plomo gente tiramos plomo recuerden que estoy enseñémosle a Nano enseñémosle a Nano que le ganamos que le ganamos sin ser famosos bichos sin ser famosos le ganamos a Nano gracias, gracias sigamos dando taca la pantalla compartan 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 bichos compartan vamos gente les honramos bienvenido bienvenido un león quiere dice el flaco sí un león quiero un león quiero tiremos plomo tiremos plomo tiremos plomo vamos vamos chicos taca la pantalla taca la pantalla taca la pantalla gracias prima gracias fuchi fuchi bienvenido fuchi fuchi hola mi amor que preciosa gracias 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 taca la pantalla taca la pantalla si lo estoy llevando porque estoy ya dijo pero de verdad no me mientas no me mientas todo el que va entrando me mientas y el que me puede ayudar con un corazón gracias 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 es que no sé cómo te llamas al de la manita al de la manita gracias 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 al de la manita la mano es que yo no entiendo ese juego pues ese juego es de que si vas perdiendo levantar las manos así como yo que voy perdiendo levanto las manos así va ahorita va ganando no las tienes que levantar va va gente quien me ayuda nosotros no pudimos quien me ayuda a ganarle pero contra mi nano no puedo dice porque flaco porque vamos a hacer cosas vamos a hacer amigos nano yo somos amigos hay gente alguien que me ayude ahí que me apoye con un regalito no nos no nos no nos no nos no nos confiemos que nano le van a tirar de último no nos confiemos que nano le van a tirar de último vamos 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 que nosotros podemos gracias gracias al de la manita no me dejan editar esta bicha vamos 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 al de la manita gracias vamos vamos gracias al de la manita te voy a decir porque no sé como es tu nombre hey gente alguien ahí que me ayude Mario gracias mi Mario hey mi Mario gracias mi Mario Antonio vamos Antonio vamos Antonio vamos Antonio démosle 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 juego chicos vamos a dar hoy sí cuela oh my god gracias gracias ay no gracias 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 a todos los que me están enviando regalitos ya me diste juego bicho ya no gracias 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 chicos los demás sigamos que tal que tal estuvo el video espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like subscríbanse y activen la campanita hasta la próxima